El último de los servicios incorporados a la Biblioteca Universitaria, en la Facultad de Ciencias, es un espacio de trabajo colaborativo dotado de modernas herramientas que se ponen a disposición de la comunidad universitaria. En la Biblioteca Universitaria estamos trabajando para transformar algunos de nuestros espacios en makerspaces o espacios de creación, donde la gente pueda venir igual a dar una clase, a recibir una conferencia o a crear y diseñar productos. El objetivo es hacer un espacio de trabajo colaborativo donde confluya gente con distintos conocimientos y distintas habilidades de toda la comunidad universitaria, lo cual enriquecería la capacidad creadora de la gente y hacer un tipo de aprendizaje distinto al tradicional de las aulas, un aprendizaje horizontal en el que unos usuarios y unas usuarias aprendan de los que tienen al lado. Para ello ponemos a disposición de la comunidad universitaria herramientas como las impresoras 3D, kits de robótica, de electrónica, cámaras de fotografía y de vídeo y otro tipo de instrumental que iremos adquiriendo según la demanda de la propia comunidad que acude al makerspace.